Hola, ¿qué tal amigos de este canal que se llama Jorgito Carvajal? Bienvenidos, sean bienvenidos todas, todes, hermanos. Bienvenidos el día de hoy. Estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que le puede funcionar y le puede ayudar a muchísima gente seguramente, porque a mí en muchos momentos me ayudó. Entonces les voy a contar un poquito de qué vamos a platicar y con quién vamos a platicar el día de hoy, que además nos lo han estado pidiendo mucho, nos han estado preguntando por él y su teléfono y sus datos y cómo lo encuentro y qué, y en qué me puede ayudar y demás. Bueno, pues ahorita se los voy a contar. Miren, les voy a hacer un previo. Resulta que hace ya algunos años, varios años de hecho, por circunstancias de la vida, en aquellos tiempos en los que yo andaba buscando alguna nota, algún periódico, algo para publicar. Resulta que me entero que existía un doctor de nombre Daniel Aquino. Y entonces este doctor, que tenía varias técnicas para ayudar y para curar a la gente, lo más interesante dentro de todo lo que sabía para mí en ese momento, pues era obviamente que me entero que había atendido a Juan Gabriel, ¿no? Y que entonces este Juan Gabriel en varios momentos lo había revisado, que incluso que lo había atendido en Acapulco, pero después también fue a atenderlo a su casa de Cancún, allá en Casa Dorada, estuvo varios días con él y le daba tratamientos. Recordemos que Juan Gabriel no era de ir al doctor como ni corriente, ¿no? Juan Gabriel era más bien de tratamientos o cosas naturales, un tecito, un agua, un, bueno, los miados que le encantaban también, pues imagínense nada más. Entonces, bueno, agarra a Daniel, lo contrata y se lo lleva para sus distintas casas a que lo esté curando. Obviamente cuando yo me entero de esta historia, pues ya quería conocer a Daniel, ¿no? Porque ya quería que me contara esto, que me enseñara fotos, que me contara secretos de Alberto, todo eso que yo necesitaba para mi nota. Y efectivamente, tiempo después, ya lo conozco personalmente, pactamos una entrevista, hablamos del tema, me contó cosas, me contó de que estaba enfermo Juan Gabriel, cómo lo atendía, cómo se dio el contacto, cómo estaba. Bueno, todo, todo, todo me contó. Pero siendo siempre muy profesional en todo lo que me contaba, la verdad, o sea, nunca le pude sacar sinceramente cositas que me hubieran encantado. Es muy discreto y pues obviamente, pues eso es parte de su profesionalismo, ¿no? Pero fíjense nomás, en ese momento yo quedé encantado, pues porque me dio una muy buena nota y muy agradecido, pero además me cayó muy bien, ¿no? Y a partir de ahí nos hicimos muy buenos amigos, de repente nos llamábamos, platicábamos si tenía algún malestar o demás. Le comentaba yo, Daniel, fíjate que traigo esto, fíjate que no sé qué, tómate esto, tómate lo otro, y lo hacía y se me quitaba. Pero lo que es la vida y lo que nunca te esperas, resulta que en aquellos años mi mamá, pues ya estaba enferma, para los que no sepan, les cuento un poquito, mi mamá le hicieron una cirugía supuestamente para quitarle nada más la matriz para evitar un cáncer a futuro y resulta que hubo una diligencia médica. Eso fue en el año 2000, ya ella queda muy mal, pasó tres meses en el hospital, el cerebro súper inflamado, le dejó muchísimas secuelas, y entre las secuelas, pues fue la falta de movimiento, falla motriz, y el tema del lenguaje. Le costaba mucho trabajo decir palabras, hablar de manera normal, nunca volvió a hablar normal, nunca volvió a caminar igual, lo más que logró fue andar con un andarin, apoyarse toda la vida del andarin para poder dar algunos pasos. Todo su movimiento era muy lento, y obviamente pues ya no tuvo una vida normal, ni siquiera de ir al mercado ella sola, ¿no? Nada, 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 absolutamente, si salíamos teníamos que llevarla en silla de ruedas y cosas así. Bueno, fue la verdad muy difícil para todos, pero en especial para ella. Pero resulta que consecuencia de esa falta de movimiento a la que el cuerpo está acostumbrado, eso me dijeron los doctores en su momento, de repente la empezamos a ver pues muy, muy, muy cansada, muy adormilada, triste, pues no quería nada, ¿no? O sea, todo el tiempo nomás quería estar durmiendo, si estaba sentada en el sillón se quedaba dormida, si estaba en la recámara estaba acostada durmiendo, oye, ya vamos a comer, no, no quiero comer, quiero dormir, y así, y casi no comía. Entonces ya era muy preocupante. La llevamos al doctor y dijeron los doctores que pues era parte de lo mismo, porque debido a la falta de movimiento le había dado leucemia. Y lo peor, ante la falta de movimiento no le podían dar ningún medicamento fuerte, o sea, le dieron un tipo de quimioterapia, me dijo el médico, era una pastillita semanal que le daban, muy chiquita, y decía que era un tipo de quimioterapia, pero muy, 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 muy suavecita, porque si le daban algo muy fuerte ella ya no lo resistía, ¿no? Entonces era nada más como para mantenerla. Entonces llega este momento en el que está súper mal, súper cansada, con muchísimos sueños, sin comer y demás, y nos preocupa. Y ningún doctor me daba otra alternativa, lo único que me decían era, es normal, es por la quimio, es por el problema que tiene la sangre y demás. Entonces se me ocurre hablarle a Daniel, que Daniel ya conocía a mi mamá, que ya le había atendido algunas cosas y demás, pero me sorprendió esa vez, y se los cuento porque es bien importante para que sepan con quién vamos a hablar. Esa vez yo le llamo y le digo, oye, Daniel, fíjate que me está pasando esto, esto con mi mamá, está en esta condición, así, así, ya saben. Y me dijo, pues tráetela, tráetela ya de una vez al consultorio y aquí la checamos. Le dije, ok, perfecto, entonces voy en un ratito, así, y que me voy, ¿no? Yo la verdad es que andaba con un estrés, una preocupación y todo lo que ustedes quieran, terrible, ¿no? Porque se juntaba todo, se juntaba la falta de trabajo, la falta de dinero, el problema de mi mamá, que los estudios, que si no está bien, que si está mal, que si ya saben, todo, todo te preocupa. Y entonces me empieza la colitis. Bueno, ya la tenía, pero ese día en especial me empezó peor. Entonces, total, que ya nos vamos y en el camino hacia el consultorio de Daniel, resulta con que se me va a inflame y inflame y inflame el estómago, horrible, horrible, horrible. O sea, muy molesto, ¿no? De eso que te tienes que desabrochar el pantalón, me tenía que bajar hasta el cigarré para no sentir todo apretado, una cosa horrible. Pero bueno, llegué al consultorio, lo que me preocupaba era que atendiera a mi mamá, la bajo y ahí iba con trabajo sellano, caminando así bien lento. Bueno, ya la vio Daniel y me dijo, inmediatamente acuéstala porque viene deshidratada a todo lo que da. Le dije, pues sí, pero ¿qué hacemos? ¿O qué? Tú no te preocupes, tú acuéstala. Y ya, la acostamos, ya la pusimos ahí muy cómoda y yo ya tenía el malestar terrible, terrible de la colitis, ¿no? Súper inflamado de eso que ya no puedes ni caminar bien, que ya te haces así como encogido, ¿no? Porque todo te molesta, es horrible eso. Bueno, caso es de que me dice, le voy a poner un suero, le voy a poner aguja, le voy a poner no sé qué, y manes, no, no me acuerdo qué tanto le puso, que se lo fue haciendo así como en el transcurso de tres horas, yo creo que estuvimos con él, cuatro horas, no sé cuánto fue mucho tiempo, porque aparte el suero que le pone es especial que él prepara o él, no sé cómo está el tema, pero se tarda muchísimo, o sea, lo pone muy, muy, muy lento. Pero pues a mí me valía, el caso es que le funcionara. Y se quedó dormida, mi mamá, ¿no? Ahí esperando que pasara el suero y todo, y me empezó a atender a mi Daniel mientras ella se dormía y mientras le hacía efecto todo. Bueno, no me acuerdo qué fue lo que me hizo exactamente, ya a lo mejor él, bueno, el que nos diga como el tipo de técnicas que hay para eso. Oigan, de manera sorprendente se me empezó a bajar esa bola que traía en el estómago terrible, se me bajó, se me bajó, se me bajó, ya me empecé a sentir mucho mejor, no tuve ni que ir al baño ni nada, o sea, ahí acostado donde me tenía con lo que me puso, solito fui agarrando forma. Ya total, que cuando ya me levanté de ahí, ya como si nada. Entonces ya terminó con mi mamá, me dijo ya llévatela, le va a dar hambre, va a estar más activa, tienen que hacer esto, lo otro y demás. Entonces ya me la llevo, normal, leí cómo estás, bien, y cómo te sientes, bien, 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 bien padre, ya muy a gusto. Ah, bueno, vámonos. Y nos fuimos, nos subimos al carro, nos vamos, yo ya sintiéndome bien, pero ella, yo nomás le preguntaba, ¿dormiste rico? Sí, ¿no te dolió el suero? No, cositas así, ¿no? Y de repente, grande cuenta, nos acabamos de ir como a los 10 minutos, me dice, oye, Jorge, le digo, ¿qué? Dice, tengo mucha hambre. Le digo, ¿a poco? Dice, sí, quiero comer algo. ¿Me invitas a comer? Le dije, sí, ¿qué quieres comer? Pues no sé, ¿cómo qué hay por aquí? Y entonces le empiezo a dar opciones, ¿no? De lo que había por ahí que yo conocía. Y entre esas opciones le digo que me acuerdo que vendían ahí cerquita unos guaraches que aquí en México, para quien no sepa, es como, como más, es masa más bien que se hace así gordita, ¿no? Alargado. Lleva adentro frijol. Y encima te ponen lo que tú quieras. Puede ser pollo, puede ser chorizo, puede ser carne, lo que quieras, ¿no? O solito, te lo puedes comer solito. Le digo, pues hay aquí unos guaraches con costilla, ¿no? Con esta carne enorme que le encantaba. Digo, ¿o quieres un guarache? Dice, ¿puedo comer? Le dije, pues yo creo que sí. Deja preguntarle a Daniel. Le habló a Daniel y le digo, oye, ¿puede comer guarache con costilla? Y que se le antojó. Dice, sí, tú dáselo ahorita lo que ella pida. Dice, dáselo, el caso es que coma. Ah, bueno, está bien. Y que nos lanzamos. Oigan, hermanita, imagínense esa novedad, ¿no? Después de días y días y días que no quería comer, que no quería tomar agua, que no quería despertar, que no quería platicar, que no quería nada. Y que ese día, después de lo que le hizo Daniel, ya estuviera como si nada la señora ya pidiendo de comer. Bueno, yo feliz. Y lo mejor, llegamos, pedimos. Yo creo que fue suerte. Le dieron su guarache bien grandote y una costillota así, una carnota encima, como a ella le gustaba comer. Y ya, bueno, se lo preparé como le gustaba y demás. Bueno, se lo comió, se lo acabó enterito. Y hagan de cuenta que fue otra a partir de ese momento. Y en el caso mío, nunca más hasta el día de hoy, y le estoy hablando de no sé cuántos años, pero fácilmente 8 o 10 años más o menos, que sucedió esto. Y les puedo decir que nunca más, nunca más he volvido a sufrir el tema de la colitis. Nunca más. Y eso fue gracias a Daniel Aquino, el doctor. O sea, eso sin duda. Y en este caso a mi mamá, bueno, pues también la ayudó en mucho. La ayudó hasta el día que murió. Este, ya obviamente su cuerpo ya no resistió más, pero siempre hizo mucho. Eso por un lado. Y por el otro lado también les conté. Tenía yo siempre el problema del dolor en las plantas de los pies. Siempre, siempre, siempre. Hagan de cuenta, para que me entiendan, es como cuando te vas al centro comercial de compras y todo el día vas y vienes y compras y compras y compras y compras y compras. Y ya cuando llegas a tu casa y te aplastas, ven cómo empieza como a pulsar la planta, ¿no? De los pies. Y que te empiezas a decir, ay, qué cansancio, estuvo súper pesado y así. Bueno, hágan de cuenta un dolor como eso o una molestia como esa. Pero de todos los días, caminara, no caminara, caminara mucho, caminara poco, tuviera unos tenis, tuviera zapato, o fuera cómodo, no fuera, como fuera. O sea, como fuera era el mismo dolor diario, ¿no? Entonces ya, ya, ya era molesto, ya era preocupante, ya. Porque llega el momento en el que ya, o sea, hasta empiezas a encorvarte porque te molesta mucho, pues. Y un día, igual, fui con Daniel. Y ahí, oye, Daniel, no hay algo que me haga tan bien, ya me hartó, me duelen de verdad mucho, terrible, no sé qué. Pues me dijo, sí, ahorita te lo curo. Porque Daniel es así, es muy tranquilito. El tato te va a decir que todo te lo cura, ¿no? Nunca, a mí nunca me ha dicho, no se puede. Entonces, sí, ahorita te lo juro, no se puede. Y entonces me acuerdo que ese día, igual me acosté en su camilla y este me dijo, te tengo que poner una inyección que duele mucho, no importa. Le dije, no, no importa, pues ponmela, pues me aguanta, ¿ok? Yo pensé que era la inyección, pues, en la pompa, ¿no? O lo normal, ¿no? Me dijo que era la inyección en mis piernas, justamente porque era lo que iba a curar. Que, ok, pues bueno, nunca me han inyectado a ella de doler horrible, pero pues ya ni modo me aguanto. Ok, entonces, una cosa muy extraña es que empieza Daniel a tocarme, hagan de cuenta, del lado de la rodilla para abajo, del lado, de ahí de la pierna, no sé cómo explicar, pero del ladito de la pierna, hagan de cuenta. Y así, ¿no? Te va tocando y de momento me toca un punto, así, si sientes el punto, algo redondito, lo sientes ahí, que te lo tocan. Oigan, oigan, duele, duele que gritas, o sea, te tocan eso y es como un botón, eso duele horrible, horrible, horrible. Y me dice, ahí encontré. Dije, ¿qué encontraste? Dice, el punto donde te voy a inyectar. Le dije, ¿cómo me vas a inyectar ahí, Daniel? Si eso duele nomás de que me agarres ahora inyectado peor, pues es ahí, ¿no? Por las técnicas que él sabe, yo no sé qué tenga que ver. Yo luego me he toqueteado ahí a ver si me encuentro el punto, nunca lo encuentro, nunca me ayudo nada. Pero el caso es de que me inyecto. ¿Qué me inyecto? Pues solo él sabe. Pero les voy a decir una cosa. Empieza a entrar el líquido, ¿no? Y yo no sé, yo no, yo, yo, hagan de cuenta que el líquido sabe lo que tiene que hacer. El líquido empieza a bajar, así lo sientes, sientes cada parte que va caminando en todo lo que queda de tu pierna, ¿no? Va bajando, va bajando, va bajando por la pierna, lo que queda. Llega donde empieza el pie, da la vuelta y lo sientes como va caminando por todo lo que es la planta de tu pierna hasta que acaba tu pie. Pero doliendo, o sea, como, ay, no sé, no sé si es dolor como caliente, como quemado. Hay una cosa muy fea, muy, muy fea, y te tienes que aguantar, ¿no? Y pues ya ni modo. Ahí yo como pude, grité, mente, la madre, ya saben cómo soy. Pero, pero me aguante. Después de unos, yo, yo creo que será muy poquito tiempo, un minuto, dos minutos, se te empieza a pasar. Pero el dolor es muy fuerte y ese tiempo se te hace eterno, ¿no? Obviamente. Y ya, me dejó un ratito. Y después me dijo, ahora sigue el otro. No, cuando me dijo que todavía la otra, dije, ay, no, Dios mío, ya mejor dejame así. No, 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 que sí, órale, vaya. Bueno, o es que me inyecta la otra, lo mismitito. Bueno, ya, como quiera, pasó eso. Y entonces me dijo, muy bien, ya quedó, no te preocupes, todo va a estar bien y ya te puedes ir. Y dije, ¿y ahora qué sigue? Nada, despreocúpate, ya no, nada, ya, tú no vas a tu vida normal. Bueno, pues ya. Oigan, eso también no sé hace cuántos años haya sido, no me acuerdo, pero hasta el día de hoy, miren, me duele normal, o sea, sí, sí, camino mucho, hago ejercicio. Lo normal. Pero ya, ya no, ya no tengo esas molestias, ya no tengo ese, ese problema. Y eso está bien padre. Y la verdad es que además, súper barato, súper cómodo, otra cosa, otra cosa. Y eso solamente, pues, con Daniel Aquino, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, ya les platiqué quién es el doctor, por qué lo conozco, en qué me ha ayudado, independientemente de otras cosas y que nos ha ayudado a mucha gente que yo conozco, a todos nos ha ayudado. Entonces, pues, se los recomiendo mucho. Y lo tenemos aquí, obviamente, para que él mismo nos platique qué sabe hacer, qué puede hacer por nosotros, dónde lo encuentran, cómo lo encuentran. Y, pues, que diga cuáles son las cosas tan raras que hace, porque de que te cura, te cura. Luego vamos a conocer a Daniel Aquino. Daniel. Hola, Daniel. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Daniel? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradezco y bendigo tu existencia. Y hacía mucho que no nos veíamos, hacía mucho tiempo que esporádicamente nos mensajeábamos. Y me decías que había algunas dudas, que quieren que les dé el tema más amplio, más explicado acerca de lo que hago, a qué me dedico, para ver si mucha de tu gente, de tu público, pueda yo ayudarles con todo gusto. Sí, Daniel, exactamente. Yo creo que eso es bien importante, bien padre. Porque, mira, el otro día salió el tema en el programa y comentábamos esto y comentaba cómo me ayudaste. Pero me empezaron a hacer preguntas de, ¿hace esto? ¿cura esto? No sé qué. Mira, yo les puedo decir que yo lo que me he dado cuenta cura todo, pero también he visto que hacen muchas técnicas, que cada persona o cada paciente que atiendes, pues tiene que ser diferente o es diferente tanto lo que le haces para ayudarla como el remedio y las instrucciones que le das posteriores, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que haces, Daniel? Daniel, o sea, dentro de la medicina alternativa que manejas, ¿de qué maneras ayudas a la gente o la curas? Ok, mira, voy a explicarles qué hace la fisiatría y qué hace la kinesiología. La fisiatría es una rama de la medicina que se encarga de diagnosticar y dar tratamiento a lesiones físicas. Entonces, la fisiatría utiliza como recursos agentes físicos, puede ser la vibración, puede ser el calor y el frío, puede ser la electricidad, que se le llama electroterapia, puede ser la fototerapia, que es el uso de luz láser, de luz ultravioleta, de luz infrarroja o el mismo sol. También utiliza la hidroterapia, el agua como un medio terapéutico. El agua, en la fisiatría, el paciente se queda quieto, es decir, si alguien se lastima una muñeca y tienen que meterla en un balde, en un cubo con agua, el paciente se queda quieto ahí, ¿no? Bueno, también puede usar la fisiatría, puede usar lo que es la acupuntura, los imanes, que es la... Esto, antes de que siga, esto que dices de la hidroterapia, ¿es como lo que un día le hiciste al don Alejandro, que metió sus pies en agua y le quedó bien negro eso, bien raro, o eso es otra cosa? Sí, ahorita lo explico, pero sí, o sea, la hidroterapia se divide en muchas maneras. Ahorita estoy dando como los recursos que ocupa la fisiatría para que se pueda restablecer el estado de salud de algún paciente, ¿no? Puede utilizar la aromaterapia, el reiki, la fitoterapia, que es el uso de hierbas para hacerlos en té o tizanas, puede usar el recurso del ozono, puede usar homeopatía, puede usar terapia neural, es decir, todas estas herramientas van a ayudar a que el paciente se restablezca. Por un lado, yo veo que la fisiatría es un tratamiento muy pasivo, es decir, al paciente lo acostamos, lo acostamos y por ejemplo, si le vamos a poner, si le vamos a poner imanes, por ejemplo, si le vamos a poner imanes, el paciente lo que hacemos es ponerlo quieto y ponerle los imanes, ponerle ahí los imanes. Se queda quieto, ya no hace, o sea, el paciente no tiene que hacer absolutamente nada, ¿no? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, la acupuntura, ¿no? La acupuntura, que es el uso de las agujas. Agujas. Bueno, pues estas agujas, por ejemplo, estas agujas se colocan en determinados puntos, igual el paciente lo que hace es quedarse quieto, no hace absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, ahí donde te las metiste, ¿son puntos importantes o nomás le metiste ahí donde sea? La acupuntura lleva puntos específicos, a lo mejor mucha gente no ha visto cómo funciona la acupuntura. La acupuntura son agujas chinas que se colocan en muchas partes del cuerpo, ¿no? Son materiales desechables y estos ayudan a restablecer las funciones. Si nosotros usáramos, por ejemplo, otro recurso, este, por ejemplo, las ventosas chinas, ¿no? Ajá. O pudiéramos ahorita les... ¿Cómo son las ventosas chinas? ¿Qué diferencia tienen o qué? Aquí. Esta es una... parece una bombilla, ¿no? Es un frasco de vidrio. Como para una veladorcita, ¿no? Podría yo pensarlo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos es ponerlo, ¿no? Esta ventosa lo que hacen es hacer una succión, ¿no? Hacer una succión. Se pone en varios puntos del cuerpo. ¿Y qué es lo que le estás metiendo ahí que le acercas? O sea... Ah, es que esta ventosa, esta es una torunda, es algodón y es alcohol. Entonces, cuando aquí hay fuego, cuando aquí está encendido, lo que hacemos es que el oxígeno que está dentro de la ventosa se elimine. Al momento de colocarlo se hace una succión y esto ayuda... Caliente. Esto es un efecto de calor. La succión también ayuda a que la salud regrese. Entonces, la fisiatría, nosotros vamos a hacer recursos de agentes externos para restablecer la salud. Ahora, voy a hablar... Todas esas técnicas que nos mencionaste ahorita de fisiatría, que son muchas, ¿todas esas tú las sabes manejar? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, lo que voy mencionando es lo que tengo dominio. Lo que tú manejas. Ok. Ahora les voy a mencionar qué es la kinesiología. La kinesiología es una forma de la medicina que se encarga de restablecer el movimiento, hacer diagnóstico y tratamiento, usando el movimiento con fines terapéuticos. Entonces, una persona puede hacer ejercicio de forma libre, le llamamos gimnasia básica, ¿no? Es decir, que mueva sus brazos, que los estire, que los suba, que los baje, sin usar peso, sin usar resistencias, como una liga. Pueden hacer yoga, pueden hacer tai chi. Todos esos movimientos ayudan a que se restablezcan las funciones. Podemos usar ese mismo ejercicio ya con un ejercicio sistematizado a nivel de gimnasio, ya donde ya entran las poleas, levantar peso, las mancuernas, ¿sí? Para que se restablezcan estas funciones. Aquí también, Jorge, quiero que sepas que se utiliza la hidroterapia, es decir, el uso de agua con fines terapéuticos. Entonces, aquí, el paciente puede entrar al agua y hacer ejercicio, ¿sí? Puede estar brincando, simulando que corre, moviendo los brazos, para que el agua presente una resistencia y esto ayude a fortalecer el organismo. O también, propiamente puede nadar el paciente para que empiece a movilizar todo su organismo y se ponga en marcha todas las funciones orgánicas. Ahora, la hidroterapia, en esta quinesiología holística, también aquí abarca lo que mencionabas hace rato. Hay equipos que nos ayudan a mover toxinas, ¿no? Esas toxinas es donde mete uno los pies en agua y se programa un equipo electrónicamente para que ayude a sacar esas toxinas. Podemos hacer uso de la hidroterapia de colon. Es agua que se coloca vía rectal para que el intestino desaloje lo que normalmente no puede. Entonces, recuerden, la quinesiología es todo aquel movimiento que provocamos con un fin terapéutico, ¿de acuerdo? Aquí también entra la quiropráctica y la osteopatía, que ese es el arte de manipular las articulaciones. Recordemos que una articulación es la unión de dos o más huesos. Donde haya movimiento, donde haya movimiento, hay una articulación. Y la quiropráctica o la osteopatía se van a encargar de manipular, de craquear, de alinear, de acomodar esas articulaciones. Y que aunque sean milimétricas, que estén desalineadas, causan dolores a veces insoportables. Dentro de la quinesiología, vamos a hablar de la programación neurolingüística. Se le conoce como PNL. Ahorita voy a ampliar un poquito más el tema con unos ejemplos. También voy a mencionar que hay algo que se llaman las constelaciones familiares. Cuando surge este movimiento, todos nos quedamos con el nombre de constelaciones familiares. Nuestro Bert Hellinger, antes de trascender, dio una actualización. Se le llaman movimientos del espíritu. Pero la mayoría, cuando le demos a conocer fechas, horarios de algún lugar donde esté yo constelando. Bueno, vamos a manejarlo como constelaciones para no perdernos. Las constelaciones es una terapia grupal en donde se resuelven problemas de salud, de adicciones. Problemas como coloquiales, ¿no? ¿Por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué no consigo un buen trabajo? O sea, todos esos conflictos, ahí nos van a permitir resolverlos. Y como hacemos movimientos, precisamente, a nivel mental, no tanto emocional, sino más a nivel mental. Y decimos que son movimientos del alma. O sea, podemos entender como que te cambian el chip en tu cabecita. Te dan una vuelta para que a lo mejor si estás atrayendo lo negativo por el tipo de pensamientos que tienes, con este tipo de terapias te pueden ayudar a ver las cosas diferentes. Y eso, obviamente, a futuro te va a ayudar o qué. O no entiendes la palabra. Esa es la palabra, ¿no? Lo que hacemos es mostrarles una nueva mirada, una forma de ver las cosas, ¿no? A ver, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que va a haber una fiesta. Va a haber una fiesta y, por alguna razón, pasa una situación en casa. Hay un accidente o el dinero que se va a invertir ahí no se invierte. O lo mismo puede pasar con un negocio. Que dicen, es que voy a hacer algo y no avanza. Voy a hacer algo y se cae y se viene abajo. En la constelación lo que nos deja ver es ver qué es lo que está ocurriendo en fondo, en el fondo del alma. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona tiene un bloqueo mental o emocional, no va a dejar que las cosas avancen. Fluyan. Exacto, que fluyan, ¿no? Entonces, uno de los participantes o la persona propiamente pone una resistencia, ¿no? Ah, esa resistencia nos habla, puede ser que desde los ancestros, desde los abuelos, desde los padres o tu historia misma, tengas un acontecimiento doloroso en el que tú digas, es que una fiesta me representa un dolor. Entonces, aunque tú digas, ah, vamos a hacer la fiesta, vamos a poner un negocio, hay algo sin resolver en el pasado. Entonces, hasta que se resuelve en la constelación ese pasado, es cuando las cosas empiezan a fluir. Exactamente, lo que hacemos es cambiar la mirada, cambiar la forma de ver o de sentir las cosas. Es como sería una regresión, pero obviamente no estás dormido ni nada de eso. Pero una regresión en pensamientos, en recuerdos, me imagino yo. Sí, así es. Sí, sí. O sea, en una constelación, por ejemplo, alguien que tenga dolor de espalda o alguien que tenga gastritis, por ejemplo, ¿no? O sea, vemos qué evento vivía en el pasado que cada que consume limón le da gastritis, ¿no? O sea, no es la acidez del... No es el limón, exactamente. No es el limón, sino es lo que se relacionó en el momento cuando yo me lo tomé. A lo mejor hubo una discusión, a lo mejor viví un susto, a lo mejor viví un enojo. Entonces, eso se relaciona. Entonces, la constelación nos deja ver qué fue lo que pasó y cómo quitamos ese anclaje para que cuando tú consumas limón, lo disfrutes perfectamente. Y digo, así puede ser el limón, la comida, el día, lo que sea, ¿no? Cosas que igual ni nos acordamos o está bloqueado de nuestras mentes, puede ser. Sí, totalmente, porque son procesos inconscientes, ¿no? Todo esto es un movimiento. Entonces, la kinesiología abarca la parte física, la parte mental y la parte emocional, ¿no? La parte de los sentimientos. Y también dentro de la kinesiología holística, hay algo que se llaman las medicinas ancestrales. Entonces, aquí en Mesoamérica, propiamente, tenemos nuestra propia medicina. Y se le llama medicina porque debemos recordar que la medicina es la que cura, cura de raíz, cura de origen. Y los medicamentos muchas veces tapan el síntoma. Entonces, no quiere decir que un medicamento después de una cirugía no funcione. No, 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 no. Pero si tú tienes un dolor de cabeza, te tomas la pastilla, se te quita el dolor de cabeza, pero a las pocas horas te vuelve a doler la cabeza. O sea, te está resolviendo al momento, pero no estamos resolviendo por qué duele la cabeza. El problema que traes. Sí, ahí hay algo. Entonces, en la medicina ancestral, en México, se maneja el peyote, los honguitos, algo que se le conoce como el zapito o la changuita, ¿no? Es decir, hay medicina ancestral de Sudamérica. Esa no la vamos a tocar mucho. Solo la menciono, la ayahuasca, el cambo, el rapé, el yapó. O sea, esas medicinas también allá las funcionan. Aquí en México también se aplican, pero yo voy a hablar de lo que es nuestra cosmovisión, de lo que nos pertenece. Entonces, se les llama medicinas y son medicinas sagradas porque realmente hacen lo que con la terapia psicológica no se logra. Hacen lo que los medicamentos o la hipnosis no logran hacer, ¿no? Entonces, esto se los explico igual en unos ejemplos ahorita, un poquito más adelante, con ejemplos de enfermedad. Pero no provocan adicción. O sea, nada más es como un medicamento que te sirve de momento. Bueno, más bien que lo utilizas un momento y te va a curar mucho. Exactamente. Sí, sí, sí. Por eso es un medicamento. Pero ahorita lo amplio un poquito. Ok. Ya expliqué a grandes riesgos qué es la fisiatría y qué es la kinesiología, ¿no? Entonces, cuando yo combino la fisiatría y la kinesiología, el resultado es potencial, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense bien. Yo voy a mencionar así un llamado listado de enfermedades, porque hay veces que las enfermedades se han clasificado para poder decir esto es neurológico, esto es ginecológico, esto es ortopédico, esto es así, en todo un contexto. Bueno, cuando nosotros hablamos de problemas, ejemplo, de circulación, pues hablamos de que puede haber várices, puede haber hemorroides y lo que se ha buscado siempre es dar tratamiento como un tratamiento específico, ¿no? Y está bien, y eso está bien. El problema es cuando hay medicamentos y la situación no mejora, ¿no? Ahorita vemos por qué. Cuando hablamos de problemas pulmonares, una gripe, una tos, asma, bronquitis, o sea, todo eso tiene que ver con el aparato respiratorio, pero no es propiamente una falla de los órganos, ¿de acuerdo? Voy a mencionar los aspectos neurológicos, cuando alguien tiene migraña, una parálisis facial, una neuropatía, o sea, todo nervio que duela, ¿no? Se da en muchos casos el famoso dolor del nervio asiático. Están los problemas del aparato digestivo, el reflujo, la gastritis, la colitis. Si hablamos de lo muscular y lo esquelético, hablamos del dolor de espalda, el dolor de cuello, que luego decimos, ah, traigo mucho dolor, ¿no? O... Ando muy tenso, siempre decimos, ay, ando bien tenso, y a lo mejor tres otro rollo, pero siempre lo relacionamos con eso, esta parte, ¿no? Porque no nos hemos dado la tarea de expandirnos, de saber qué es lo que ocurre en el fondo, ¿no? Y bueno, pues ahí puedo mencionarte problemas de la piel, desde comezón, acné, acné, psoriasis, insomnio, problemas de tiroides, de los ojos, de los oídos, es decir, es muy grande la lista, ¿no? Problemas hepáticos, problemas renales, problemas de sobrepeso. Entonces, otra vez, tenemos la fisiatría, tenemos la kinesiología, y tenemos aquí un... ya un catálogo de enfermedades. Entonces, muchas veces se preguntarán, bueno, ¿qué me beneficia? ¿La fisiatría o la kinesiología? ¿O en qué momento? Bueno, antes de llegar a eso, nos vamos a retroceder un poquito, solo para que podamos entender cómo se da el proceso de la enfermedad. Juan Diner, en uno de... en un libro que escribió, que es un best-seller, él menciona, ¿no?, que cuando la enfermedad aparece, es para indicarnos que estamos haciendo algo mal en nuestra vida. O sea, no es por ahí. Cuando estamos muy obsesivos, muy compulsivos, y estamos tras una meta, una meta, una meta, pero ya empezamos a tener migraña, depresión, insomnio, estreñimiento, cansancio, o sea, nos está diciendo que no va por ahí. O sea, no es que el objetivo esté equivocado, no es que la meta esté mal, pero hay un... hay algo que no estamos haciendo correctamente. Entonces... Un desequilibrio en ti por alcanzar la meta, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, enfermedad... Fíjate bien, Jorgito. Enfermedad es sinónimo de pasado, ¿de acuerdo? Así haya sido un segundo para atrás, dos, tres, un año, cinco, treinta años, toda enfermedad es igual a pasado. Entonces, ¿qué es lo que nos enferma? Nos enferma tanto la culpa como la rabia, o es decir, el resentimiento. Culpa y resentimiento, estas dos emociones hacen que nos colapsen, ¿no? Cuando tenemos culpa y resentimiento, estos nos van a retirar del amor y de la felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cuando una persona siente culpa, en su pensamiento, creen que le hicieron daño a alguien. Eso es la culpa. Entonces, en un ejemplo, ¿no? Dicen, es que si yo no lo hubiera dejado ir a la fiesta, no se hubiera muerto en el accidente, ¿no? Entonces, la culpa, una manera de ir curando estas situaciones, es preguntarle a la persona, ¿lo hiciste con intención? O sea, ¿fue al drede? No que no, entonces no hay culpa, ¿no? En las leyes jurídicas aparece la palabra culpa y culpable. O sea, alguien que tiene culpa es quien tiene responsabilidad y quien lo hizo intencionalmente. Esas personas tienen culpa, pero si hacemos una revisión de nosotros mismos, de personas, amigos que nos rodean, siempre les vamos a preguntar lo que pasó y tú estuviste cerca, o sea, tú lo propiciaste tú lo generaste. Es como cuando un hijo tiene un trauma psicológico, ¿no? Entonces tú dices, ¡ay, mi hijo es muy neurótico porque yo le gritaba mucho! Bueno, ok. Pero lo hiciste intencionalmente, o sea, dijiste, le voy a gritar para que quede loco en el futuro, ¿no? O sea, la mayoría dirían, no, no lo hice con esa intención. Entonces, la culpa solamente es una idea equivocada, ¿no? Luisa L. Hayes siempre maneja que todo el problema que presentamos en la vida es solo una idea, una idea que está equivocada, ¿no? No hay tanto problema. Oye, pero, por ejemplo, hay bebés, ¿no?, que ya nacen enfermos. Sí. ¿Hay de quién serían las emociones mal manejadas? Ah. O las culpas. Ok, muy buena pregunta. O sea, eso nos lo explica bien el maestro Bert Hellinger, quien fue quien desarrolló constelaciones familiares, y él nos dice que muchas veces nosotros tenemos los dobles, ¿no? Esos dobles muchas veces están relacionados con un abuelo, con nuestro mismo padre, o con un hermano, un hermano que ya falleció. Entonces, como que repetimos esa historia, y si exactamente un bebé, niño o niña, está en el vientre de mamá, y a esa mujer muere, muere, no sé, muere su mamá, si ella está muy triste por la pérdida de su mamá, esa tristeza se va a sentar en ese pequeñito. La enfermedad aparece cuando psicológicamente no podemos resolver el problema, biológicamente se resuelve. Entonces, un ejemplo, si una persona está triste o está confundida, le va a dar gripa. O sea, como no lo resolvió mentalmente, entonces el cuerpo hace la chamba y entonces te da gripa, ¿de acuerdo? Entonces, si un niño nace con una deformidad, o sea, como no se pudo resolver mentalmente o familiarmente, ese bebé cuando viene enfermo o de lo que sea, él resolvió ese conflicto. Entonces, la enfermedad tiene una causa, ¿no? Una causa y nada es malo. Eso sí tenemos que recordarlo. En esta vida no hay bueno y no hay malo. De hecho, hacer juicios es lo que nos genera meternos en problemas, ¿no? Entonces, retomamos. La enfermedad es igual a pasado. Entonces, cuando alguien sabemos que tiene la necesidad de buscar ayuda, pues, lo vemos con conductas como la malidescencia, ¿no? son personas que todo juzgan, todo critican, hablan mal, inventan, ¿no? En su placer deformado, ellos al decir, yo vi que fuiste tú, tú, y aunque no lo hayas hecho, ellos solo comparten lo que llevan en su corazón, ¿no? Cuando tienen mal carácter, personas negativas, cuando vemos que tienen conductas de mucha neurosis, gritan demasiado, lloran por todo, cuando tienen ansiedad, miedo, angustia, desesperación, cuando tienen soledad, cuando tienen depresión, o sea, por ejemplo, ahorita que dices eso, Daniel, yo tuve una tía, tuve porque ya murió, ¿no? Sí. Pero, pero esta señora, este, que era muy cercana a mi mamá, a mí siempre, desde chiquillo, me llamó la atención, porque hace cuenta que, 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 llegaba, ¿no? a la casa, por ejemplo, y entonces saluden a su tía, hola tía, ¿cómo estás? ¿no? La saludábamos y ya está, ya está como, como por inercia, sacaba su pañuelo y empezaba a llorar, ¿no? Y ya, y así, ¿no? Y ya limpiarse la nariz y todo ya, estabas platicando, casi no hablaba, lo más, lo más que llegaba a hacer era así, como que se reía y así le hacía, ¿no? Y ya, y después le decía, oye, este, tía, no, por ejemplo, le decía a mi mamá, ahí tengo una ropa que te la voy a dar, este, por si la quieres, chécala y, y, y te la llevas, ¿no? Otra vez lloraba, oye tía, ya va a ser tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Cuántos vas a cumplir? Y otra vez a llorar mientras le decía, o sea, siempre lloraba, ¿no? al principio dices, bueno, pues es que a lo mejor nunca se, no se ven muy seguido, por eso le da emoción, ¿no? Oye, pero desde, desde que yo tenía cinco años hasta que se murió cuando yo tenía como cuarenta, seguía llorando, tú, y ya después yo le pregunté a mi mamá, le dije, bueno, ¿cuál es la historia de esta señora que tanto tiene que llorar, ¿no? Y entonces, bueno, en primera, mira, era una señora, no era guapa de la cara, pero lo que sí tenía un, mira, tremendo, ¿eh? Así, unas compotas, pero parecía banco, así, y estaba muy acinturadita, ya después se engordó un poquito, pero era acinturada y de compota, y me contaba mi mamá que había tenido como muchos galanes, obviamente, ¿no? Y se embarazó muchas veces, creo que como diez, fíjate, pero, pero ya casi, este, cuando el, cuando el feto se iba a empezar a formar y eso, los perdía, así, siempre, los perdía, los perdía, los perdía, y de los diez, solamente se salvó un, un hijo, uno, solamente tuvo uno, entonces, yo no sé si, si, si esa actitud tenga que ver con la vida que tuvo y tantos problemas de aborto, o, o, o es lo que tú dices, o sea, ya, ya, ya traen otro rollo en la cabeza, ya, ya todo está como, como, como las emociones muy mal manejadas, no sé, ¿tú qué, tú qué crees que pudiera haber sido? Sí, sí, efectivamente, nuestra historia de vida va a marcar nuestro, nuestro destino, ¿no? El maestro Ximón Freud, él decía, ¿no?, que el periodo de la niñez va a marcar la adultez, ¿no? Entonces, ella pudo haber vivido abandono, pudo haber vivido abuso, pudo haber sido muy golpeada, muy maltratada, entonces, ella al guardar silencio, al guardar apariencia, lo que ocurrió es que se va acumulando, se va acumulando y por eso en cualquier momento lloraba, lloraba, pero como nunca se canalizó ella a un servicio donde se le pudiera ayudar, bueno, vivía esto. Por eso yo siempre hago hincapié, o sea, a donde ustedes gusten ir a tomar terapia, o sea, si tienen una pérdida por duelo o abandono, está bien la pérdida y duele, pero que estés sufriendo ya ahí ya se está desvirtuando, ¿no? Entonces, ve a tanatología. Si tienes ideas equivocadas, si ves que tienes una conducta antisocial, no sé, algo raro, no está mal que te eches una vuelta al área de psicología. Si tienes cansancio, consiéntete, ve a donde te den masaje, en tus pies, en el cuerpo, o sea, el chiste es que no te dejes al último, ¿no? Porque entonces llega un momento que parece olla express, ¿no? Una olla de presión y es cuando ya estalla la emoción. ¿Cómo estalla? Al principio, muchas personas presentan las llamadas hipocondrias. ¿Esto qué quiere decir? Alguien dice, es que me duele mucho, siento que el corazón se me detiene, ¿no? Es que siento que me explota la cabeza. Y es que, y se les hacen estudios, ¿no? Tomografías, ultrasonidos, exámenes de sangre y dicen, ¿está usted bien? Entonces, hay veces que los pacientes dicen, ¿cómo va a estar bien si siento que me muero, ¿no? Entonces, alguien que presenta una hipocondria, no estamos diciendo que lo está inventando, sino que sí está ocurriendo algo, pero el paciente también tiene que dejarse ayudar. Porque si esta hipocondria se mantiene por mucho tiempo, entonces ya, ya vota como enfermedad, ¿no? Y entonces, muchas veces, la ciencia médica ha demostrado y ha dicho que hay enfermedades que ya no se quitan, que ya no se curan. Bueno, no se curan, no se quitan, porque sigue habiendo los mismos juicios, actitudes, las mismas conductas y no cambian, ¿no? Entonces, si un paciente llega a consulta, a donde quiera que vayan, yo sí les, les hago la sugerencia, que vayan con la mente abierta y que vayan dispuestos. Porque, no estás para saberlo, Jorgito, pero allá en la Patagonia hay pacientes que me han dicho, no me pongan nada inyectado porque no me gustan las inyecciones, ¿no? Ok, no me dé nada tomado porque luego se me olvida dónde dejé las pastillas, ¿no? Te lo vamos a dar untado, no, no, eso no me gusta. Entonces, a veces me pongo a pensar, bueno, y si el paciente se pasa para acá y yo del otro lado y le digo que me dé consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, ¿no? Las veces que empezamos a preguntar cosas, ¿no? De, por ejemplo, de su forma de comer, ¿no? Y todos son sanos, entonces, acuérdense que las estadísticas no mienten, quien miente es el paciente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien cómo funciona esto. Entonces, ya tenemos la fisiatría, tenemos la kinesiología, ya tenemos un cuadro, un cuadro clínico, una enfermedad, y entonces, ok, ya vimos que esto parte de un pasado y esto lo desencadena. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No? En mi consulta, si a alguno de ustedes le es de utilidad, les explico cómo es un proceso. Normalmente, les pido que agenden una cita, posteriormente, cuando estamos, en presencial es mucho mejor, también puedo dar consultas consultas vía Zoom, por ejemplo, ¿no? Pero lo que hago presencialmente es hacer un diagnóstico a través de los ojos del paciente, se llama iridología, ¿no? A través de los ojos se pueden interpretar y leer cómo es que están funcionando los órganos. Esta iridología... O sea, si ves un ojo sano, digamos, puedes deducir si tiene alguna enfermedad o no en su cuerpo. Es correcto, es correcto. Y, por ejemplo, yo que ya tengo el ojo vírolo, ya que ese, ese, ese no me lo podrían revisar. O sea, pero nos da diagnóstico, o sea, ¿qué es lo que está fallando internamente? O sea, los ojos, los ojos están conectados directamente al hígado. Entonces, cuando alguien tiene un hígado graso, tiene un principio de cirrosis, hepatitis, o sea, los ojos se pueden poner amarillos, rojos, se resella, salen cataratas, se ven nublados, todo eso nos va dando pistas para tener un diagnóstico. Lo segundo que hago es leer la palma de la mano, no es quiromancia, o sea, no soy bruja ni les leo el futuro, lo que hago es leer las líneas de la mano. No les vas a decir si van a hallar hombre o no, eso te vale. No, eso no nos interesa. Al paciente tal vez, pero a mí no. Yo lo que veo es que a través de las líneas de la mano puedo saber cómo están los órganos, corazón, pulmón, riñón, estómago, o sea, desde aquí podemos saber muchas cosas. ¿Y eso lo ves rápido o es muy tardado? No, no, no. A ver, veanme la mía. Está muy grosita, pero... Bueno, mira, está desvitalizado el hígado. Ay, Dios. Ahorita te explico. También alcanzo a ver por ahí que... Ahí, ahí está perfecto, ahí está perfecto. El estómago, hay que cuidar las horas de comida para que no se den estas inflamaciones, ¿no? La hidratación, también el consumo de fibra, porque ahí marca un estado de irritación del colo, puede ser colitis, no a los grados que tenías, pero se puede ir gestando, ¿no? Y esto a su vez puede interrumpir el sueño, va a crear dolores de espalda, este... Te ven ahí, este... Igual te falta descansar, ahí tu mano marca que estás como muy activo, ¿no? Debes dormir un poco más, un poco más, ¿no? Y la zona de los pulmones también habla de que si no haces ejercicio sería bueno que hicieras ejercicio respiratorios, ¿no? De ahí habíamos mencionado, ¿no? En la yoga, bueno, no necesariamente, pero la yoga es una opción para hacer ejercicio respiratorio sin mantenerse en orden, ¿no? Entonces... ¿Y por qué se ve como ya más arrugada por vieja o qué, hijos? ¡Normal! Eso, eso lo maneja, eso lo maneja, la piel la maneja el pulmón, esto es, son traducciones de medicina china, el pulmón está directamente relacionado a la piel y los músculos relacionados directamente al hígado, entonces, si consumes mucha azúcar, o sea, refrescos, panes, arroz, pastas, esto bioquímicamente se convierte en glucosa, esa glucosa cuando se mantiene alta, lejos de mantener vitalizado el cuerpo, lo empieza a deprimir, aunque muchas veces no sientan dolor, empiezan a sentir que salen, le salen canas en el cabello, ay, si esas ya tengo muchas, se cae el cabello, se quiebran las uñas, sienten cansancio, sienten dolor, pero es por la, es por la, y eso se ve en las dos manos, no en solo en una, claro, claro, hay que, hay que saber interpretar las líneas de la mano, luego, lo que hago es, igual, hacer un diagnóstico a través de la lengua, entonces, en la lengua, lo que veo es, el color, puede estar muy pálida, puede estar muy roja, hay gente que la tiene bien blanca, ¿no, Daniel? Sí. Y dice, y luego, luego uno dice, ahí se ni se lava la lengua, pero yo creo que muchas veces no es eso, no es falta de, no tiene, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, pero sí, sí puede hablar, este, de mucha desvitalización, es decir, cuando habla de desvitalización, es que hacen falta nutrientes, no estamos hablando necesariamente, de una anemia, o de una leucemia, pero si ya la lengua se empieza, a poner muy pálida, sí hay que revisar, qué, qué está pasando, pero para eso es el diagnóstico, el diagnóstico. En esa consulta, lo que hago es revisar, su astrología, y su numerología, yo sé que a muchas personas les cae de extraño, o sea, que tiene que ver una consulta seria, científica, pues, con aspectos esotéricos, bueno, pues muy sencillo, la astrología, y la numerología, que sale de esto, es decir, de la fecha de nacimiento de nosotros, de ahí pueden aparecer ciertas características, que nosotros a lo mejor no habíamos relacionado, y esto no es de creencia, porque recordemos que esto es un círculo de estudio, para creer hay que ir a un templo, a una iglesia, entonces, estas cosas están estudiadas, por ejemplo, la ideología la propuso el doctor Bernard Jensen, los imanes los propuso el doctor Goiz, el doctor Hammer, es creador de la medicina germánica, hoy en día se traduce como lo que viene siendo la biodescodificación, el maestro Bert Hellinger, las coordinaciones, o sea, si alguien dice, una aguja de acupuntura no cura, si alguien duda, por ejemplo, de un imán, que digan, ¿cómo crees que un imán te va a curar? Pues si te mandamos a una curación chamánica, y dices, ¿cómo un huevo va a curar? O sea, la persona se cierra las posibilidades, hay mucha ciencia, aquí en México hay varias universidades, entre ellas está Chapingo, está el Instituto Politécnico, o sea, si alguien duda de estas medicinas, lo único que pasa es que le falta culturizarse un poquito, ¿no? Si nosotros encontramos una consulta médica donde dicen, este, uy, pues ya acostúmbrese, ¿no? Pues así les pasa, ¿no? Así quédese con el dolor. Hay que tenerle paciencia a estos tratantes, ya que o son muy jóvenes, o ya son personas que no les gusta actualizarse, pero no nos vamos a pelear con eso. Cuando yo les hablo de que reviso la astrología, hay cosas de los astros allá arriba que influyen en nosotros, ¿de acuerdo? Cada ciclo zodiacal tiene su tendón de Aquiles, ¿no? Recordemos la historia de Aquiles, un guerrero griego, ¿no? Lo sumergieron en un agua muy poderosa cuando lo agarraron de los tendones, lo sumieron, los tendones fue lo único que no tocó el agua, entonces era el tendón la parte frágil, los signos zodiacales no, ¿no? Por mencionar un ejemplo, el signo Aries siempre va a tener problemas en su cabeza, es decir, si tiene migraña, si tiene depresión, si tiene Parkinson, o sea, todo lo que ve en la cabeza, si coincide con el signo, solo hay que hacer más terapias, no quiere decir que no se quita, pero decimos, bueno, tu signo te está desfavoreciendo, ¿no? Si tu fecha de nacimiento se acerca, es decir, tu fecha de cumpleaños se acerca o ya pasó y tú te enfermas, viendo la numerología decimos, calma, estás en una transición, estás pasando de un año a otro, te está regenerando, tu cuerpo, tu alma, entonces todo tiene una explicación el día de hoy, ¿no? Ok, cuando este diagnóstico, yo lo que hago es primero irme a la parte de la nutrición celular, la nutrición celular es el área de la ciencia médica que se encarga de estudiar qué nutrientes contiene cada alimento, desde vitaminas, minerales o aminoácidos. Entonces, cuando yo empiezo a preguntarle a los pacientes cuáles son sus síntomas, un ejemplo, no duermo bien, tengo insomnio, ¿no? Ok, la pregunta es, ¿consumes vegetales? ¿consumes verduras? Muchas veces van a decir que sí, pero en poca cantidad. Si la consulta es muy honesta, no para mí, sino así, el mismo paciente, y él dice, no, no me gustan los vegetales o las verduras, ahí les va un dato científico. Hay un vegetal que se conoce como el brócoli, ¿no? No se conoce en otros países, ¿no? Como un arbolito, el brócoli, ¿de acuerdo? Ese brócoli contiene una sustancia que se llama triptófano. El triptófano, cuando se combina con la melatonina y la serotonina que vienen en otros alimentos, cuando estos se forman en el estómago, en el estómago se van a formar las llamadas endorfinas, la hormona de la felicidad. Entonces, si alguien anda neurótico, anda con depresión, mujeres muy ansiosas, o sea, hay veces que las queremos mandar de una vez al psiquiatra, o sea, órale al psiquiatra, ¿no? Pero no, sino que está fallando la alimentación, está fallando el descanso, está fallando la hidratación. Enseguida, yo refuerzo la terapia ortomolecular. La terapia ortomolecular, igual, es una ciencia que se encarga del estudio y el manejo de las vitaminas y los minerales en su forma exacta. Entonces, si una persona no consume vegetales, no va a conseguir magnesio, no va a conseguir potasio, no va a conseguir vitamina C. Estas sales esenciales hacen que el sistema nervioso esté relajado, por lo tanto, va a ser muy difícil que sientan un disparo de ansiedad, que sientan mucho cansancio, mucha pesadez. Entonces, ¿cuáles serían los vegetales más recomendables como para consumir más constante, además del brócoli? ¿Cuál consideras? Yo mejor diría que los que hay que evitar, los que hay que evitar son los vegetales o las frutas que contengan mucha azúcar, es decir, si consumimos papa, la papa contiene mucho almidón y ese almidón se convierte en glucosa y el exceso de glucosa el hígado no lo puede manejar, entonces nos da pesadez, nos sentimos cansados, nos sentimos hasta con desánimo, sentimos mal humor, hay estreñimiento, hay inflamación, pero porque este alimento se traduce en mucha glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de los tubérculos, o sea, la papa, el camote, la jícama, la yuca, la malanga, o sea, son como tres mil tipos de papas, entonces, a veces decimos evita la papa, o sea, esto no lo pongo, ¿no? Y en cambio, nosotros le decimos que combinen todas las verduras, no nada malas de hoja verde, o sea, pueden entrar los hongos que son comestibles, puede entrar el jitomate, en este caso es rojo, ¿no? Pero es un vegetal, ¿me explico? Puede entrar la cebolla, el ajo, o sea, todo eso lleva sales minerales, ¿sí? alguien a lo mejor no consume lo que son lentejas, lo que son habas, frijoles, lo que se le llaman las leguminosas, ¿no? Por alguna razón, pero estos a su vez traen un aporte, entonces, el excluir nosotros determinados alimentos nos llevan a una consecuencia, ¿de acuerdo? Alguien puede decir, no me gusta el pescado, ¿no? Por lo que tú quieras, ¿no? Pero el pescado lleva un aceite esencial, el omega 3, ok, si no comes pescado necesitas tomarlo ortomolecularmente, con pastillas, entonces, tomas pastillas y a completas, o sea, no vamos a obligarlos, o sea, hoy vivimos en una era farmacológica y tecnológicamente hablando, muy buena, porque ya existe como algo, ¿no? Entonces, no hay como un pretexto para decir, no me gusta porque amarga, no me gusta porque sabe feo, ya lo hay en pastillas, ¿no? Lo hay en suero, ¿no? Tú lo has visto, lo hay en suero. Ahora, ya que revisé al paciente nutricional y le voy dando las sugerencias de vitaminas y minerales, voy viendo sus dolencias o sus malestares donde están, es decir, el lado izquierdo, si dividiéramos el cuerpo así a la mitad, un lado izquierdo, un lado derecho, el lado izquierdo va a estar relacionado con la energía femenina, esta puede ser representada por la abuela, por la mamá, por la hermana, por la tía, por la prima, por la vecina, por la jefa de trabajo, o sea, algo que duela del lado izquierdo tiene que ver con una influencia femenina. Cuando alguien consume mucha sal, tiene un conflicto con la energía femenina. Si están llenando un vacío con humo, no está hablando que hay un vacío, puede ser con mamá, tiene que ver con algún aspecto de la energía femenina. Si tienen mucho frío, si no toman agua, todo tiene que ver, o sea, esos bloqueos, esos bloqueos que nos ayudan las constelaciones y la biodescodificación hacen que entremos en un orden. No nada más es como muy físico. Entonces, cuando mamá, la energía de mamá, no nos permite hacer familias, pues por ahí encontramos a muchas mujeres solteras o muchos hombres solteros, ¿no? Sin en cambio, el lado derecho, el lado derecho representa la energía masculina. El abuelo, el papá, el hermano, el tío, el primo, el jefe de trabajo, el vecino, lo que represente energía masculina. La gente que come mucho dulce está llenando un vacío de papá. Si están tomando alcohol, están buscando llenar ese vacío con papá. Si les gusta mucho el calor o rechazan mucho el calor, ahí hay un conflicto tiene que ver con papá, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la comida. Entonces, yo empezamos a hacer la terapia a buscar, a empezar a encuadrar qué es lo que está pasando. O sea, alguien dice, tengo sobrepeso y me duelen las rodillas, ¿no? O sea, no es porque sea una persona anormal, ¿no? Es que como por ansiedad. Sí, sí, pero espérame. El sobrepeso nos habla de una protección, ¿no? La piel se engrosa así como si fuera un peto de esos que usamos de karate, ¿no? Para que no toquen tu alma, ¿no? Porque muy seguramente en la infancia vivió humillaciones o vivió cosas que le crearon que esa conducta se reflejara en la grasa, ¿no? Y entonces las rodillas nos hablan de la flexibilidad que tienes ante la vida, la soberbia, la arrogancia. Entonces, cuando alguien no quiere doblar las rodillas es como esas frases que dicen yo puedo y no me voy a dar por vencido. Ahora sí, es donde entra la programación neurolingüística. Entonces, si una persona dice no puedo, o sea, la mente se lo va a creer y no vas a poder, ¿de acuerdo? Ahí hay un bloqueo. Si alguien dice cuídate, está hablando de mucho peligro, ¿no? Cuídate, no salgas, ¿no? O sea, el mundo es amenazante, ¿no? O sea, quién sabe si tú vayas a ser el próximo. Entonces, si nosotros estamos diciendo esa palabra es una palabra de miedo, eso se programa en la mente, entonces la gente siente un miedo y luego dicen tengo miedo pero no sé de dónde viene, pero hay que revisar qué es lo que están diciendo una y mil veces. Entonces, si una persona dice suerte, si una persona dice harto, fíjense, este sí es bien importante, nosotros, llega la hora de comer, este es el estómago, llega la hora de comer, nosotros comemos una cantidad y nosotros decimos ya estoy harto, ya me llené, ¿no? Pero si nosotros decimos muchas veces estoy harto de esta situación, ¿no? Las mujeres estoy harta de esta, no sé, pareja, familia, trabajo, el cerebro interpreta que ya estás así como muy lleno, entonces el cerebro le dice al estómago produce más jugos gástricos para que, porque tienes que demoler todo esto, ¿no? Entonces se hace una hiperacidez. Los pacientes dicen, como bien poquito y me dan unas agruras terribles, tomo agua y me da agruras, bueno, simple y sencillamente es porque muchas veces al día dicen la palabra harto, entonces en consulta yo les voy diciendo bajo cada afección qué es lo que están diciendo, pues aquel que dicen no puedo o soy muy fuerte, o sea, van a tener dolor en las rodillas, entonces muchas veces dicen, no me he golpeado, este, no tengo cirugía, o sea, el dolor me empezó así, solito, solito aparentemente, pero hay una cuestión, acuérdense, del pasado que tiene que ver con la alimentación, con el pensamiento y con lo que estamos diciendo, entonces, por eso, muchas de las consultas mías son exitosas porque estoy abarcando un todo, o sea, no nomás estoy diciendo, ah, te ponemos imanes y agujas y ya se te quitó, no, pero si no cambia la conducta, los juicios y las conductas, se vuelve a repetir una y mil veces, una y mil veces, ¿no? Entonces, ahí la programación juega un papel importante, si alguien tiene un dolor de rodillas, yo ocupo la biodescodificación, la biodescodificación es una terapia hecha y descrita por el doctor Hammer, ¿no? Que hizo mucha investigación y hoy en día hay muchos biodesprogramadores a nivel mundial y esta terapia es muy exitosa porque se basa en la metafísica, es decir, la metafísica es la que explica y abarca todos estos fenómenos energéticos, espirituales, que la ciencia no puede comprobar, ¿no? Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, una colitis, lo que estamos hablando es que esa persona tiene mucha culpa, si alguien tiene gastritis, tiene mucho resentimiento y recordemos que el resentimiento es es la idea que yo tengo de que alguien me hizo algo y cuando menos me debe dar una disculpa, es que hubo una persona que me hizo daño y entonces por eso viví eso, es una idea equivocada, pero que te quedas con el rollo de no se ha disculpado conmigo y no lo voy a perdonar y ese tipo de cosas. Ahí exactamente, entonces cuando ¿qué pasa cuando cuando dices ya mira esa persona nomás no me la menciones porque ya ni me importa en la vida y que se te olvida, te pasa el tiempo y se te olvida realmente, luego pasa que hasta dices no me acuerdo ni por qué me enojé con tal persona pero pero no la quiero ver. Así es, bueno, mira, mientras no haya una sintomatología, o sea, mientras tú no digas tengo un dolor, tengo un ardor, tengo un, o sea, mientras corporalmente no sientas nada, decimos está bien, está trascendido, ¿no? Pero pueden ser 20, 30 años atrás y el problema viene votando, viene votando, viene siguiendo. Hay gente, todos, todos lo hacemos, todos hacemos ciclos, ¿no? Todos hacemos ciclos, o sea, hay gente que si vivió algo a los 8 años, a los 10 años, cada 8 años se repite, cada 10 años, cada, o sea, dependiendo lo que viva se va repitiendo por ciclos, entonces cuando la gente es observadora, dicen, oye, cada invierno me enfermo de la gripa, ¿no? Y dicen, pues es invierno, ¿cómo no te vas a enfermar? decimos, no, no es así, hay que revisar qué separación, hubo, qué conflicto hubo, qué perdiste, o sea, hubo algo, eso es lo que necesitamos descubrir en la terapia para poder resolverlo, entonces sí nos podemos meter en la gama de tratamientos y encajarlo en la terapia, en la kinesiología o en la fisiatría, un ejemplo, llega una mamá a consultar con un pequeñito de 6 años y dice, es que mi hijo siempre se enferma de gripa y luego le da tos y entonces ya me preocupa porque está tomando mucho medicamento y no se le cura, ¿no? Entonces, bioquímicamente yo le explico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Hay algo que se llama factor biológico y ahí hablamos de aminoácidos, los aminoácidos son la parte más pequeñita de las proteínas. Las proteínas en este caso pues es la carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, este, bueno, de donde salgan las proteínas. Estos aminoácidos en este factor biológico si ponemos por arriba a la arginina que es un aminoácido y abajo ponemos al clorhidrato de lisina, esta combinación va a formar un suero proteico para formar virus. Entonces, la sangre de ese niño está muy viruliente, ¿de acuerdo? El cuerpo está funcionando bien porque él está respondiendo a la materia que se le arrima. Pero si este factor biológico lo cambiamos, es decir, ponemos el clorhidrato de lisina arriba y ponemos la arginina abajo, esto nos va a dar suero proteico para antivirus, es decir, el sistema inmune sube, ¿no? Ahora lo voy a traducir. Si un niño o una niña consume leche de vaca, cereales y galletas, su sangre, su sistema inmune va a estar bajito y se va a enfermar constantemente. Cambiando la alimentación, dándole más verduras y más proteínas, este factor biológico cambia. Entonces, ahí se suspende. ahí podemos, o sea, si yo quisiera usar la fisiatría, o sea, es decir, quédate quietecito, no te muevas, los niños son inquietos, algunos se quedan quietos, pero si yo quisiera usar acupuntura, sería como muy violento al ponerle agujas, ¿no? Puedo ponerle imanes, puedo ponerle otras cosas, pero ahí lo que se recomienda ya es como la parte más de la nutrición, sin interrumpir su movimiento, sin crearle un trauma, que cada que vaya una consulta vaya haciendo ese pasado de decir, no, cada que voy con una consulta médica me va muy mal, ¿no? Siempre lloro, sí, me explico, de ahí empiezan. Que no la pasan bien. No la pasan bien, de ahí empiezan esos anclajes, ¿no? Oye, Daniel, pero ahorita que hablabas, perdón, de la colitis, ¿no? Sí. Hablas de la culpa, ¿no? Y seguramente sí, en ese momento que me dio tan horrible, pues llegué a sentir muchas culpas, principalmente con el rollo de mi mamá, ¿no? O sea, te culpas de que esté pasándola mal, te culpas de que a lo mejor no la atendí bien, que a lo mejor no le di bien de comer, que a lo mejor se me olvidó una medicina, o sea, te puedes culpar de todo. Así es. Pero, pero, pero yo me acuerdo en tu caso que me curaste y me curaste el mismo día en el mismo momento. Sí. Sin tener que buscar cuáles eran mis culpas ni nada. O sea, no siempre tienes que buscar el fondo o en este caso por qué se manejó así conmigo. Bueno, mira, te voy a explicar. Cuando nosotros lo hacemos muy integral, o sea, el resultado es potencial. Yo, cuando te escuchaba platicar, cuando observé, porque soy especialista en el movimiento, o sea, observé cómo cómo caminabas, qué palabras dices constantemente, o sea, qué tanto te tocas la cabeza, los ojos, las manos, o sea, eso, eso, ese lenguaje, es un lenguaje secreto del cuerpo. Ese lenguaje es el que me traduce. Entonces, por eso viste que fue como, ah, me puso agujas y, ah, se me quitó mágicamente, ¿no? O sea, pero yo al platicar contigo, al escucharte, al observarte, ¿no? Cómo es la forma de tus manos, la forma de tu cuerpo, la forma de tu rostro, o sea, con todo eso, puedo, puedo hacer algo que se llama la lectura fría, o sea, ir viendo cómo, cómo te comportas, porque ya ha habido estudios y ya ha habido coincidencias en lo que decimos, ah, se está comportando de esta forma, ¿no? Entonces, trae este rollo, o sea, tú deduces lo que yo podría traer en el fondo. Exacto, ahora, si tú trajeras un rollo o alguien de la gente linda que ahorita nos ve, trajer un rollo, así que dicen, no puedo trascender esto, o sea, lo que me hizo es imperdonable y están así, oye, ya fuiste a psicología, ya fui a psicología, oye, ya cambiaste, ya soy una persona ordenada, hago yoga, alimento, pero hay algo que me corrompe por dentro, ¿no? Entonces decimos, ¿sabes qué? Vamos a accesar a la hipnosis, ¿no? Y si no fuera la hipnosis como aislada, aquí es donde yo le recomiendo la medicina ancestral, la changa, ¿no? Le decimos, entre la comunidad que manejamos estas medicinas, le decimos changuita, ¿de acuerdo? Este es un compuesto de hierbas, es un compuesto de hierbas, de pescoguite, de chacrunita, de gordolobo, y estas plantas hoy bioquímicamente, esto lo sabíamos ancestros desde mucho tiempo atrás, pero hoy ya los químicos han demostrado que tiene una sustancia que se llama DMT, o dimetiltriptamina, que cuando entra al cerebro le conocen como la hormona espiritual o la hormona de Dios. Entonces lo que hace es despejarte todo eso que mentalmente no puedes, emocionalmente no puedes, así tú digas, ya fui a terapia, ya lloré, ya grité, pero todavía está ahí como que no sale, estas medicinas son para eso. Hay personas que dicen, yo no lo puedo relajar, yo por más, mira, me arrullan, me cantan, y yo no puedo, estas medicinas están diseñadas, son medicinas, no son para el uso recreativo. Por ahí si vemos que hay gente que las desvirtúa, no vamos a hacer juicios, porque a lo mejor así le funciona. Pero esta medicina ancestral ha dado resultados potenciales, muchas. Pero sienten algo cuando lo toman, o sea, o simplemente nada más lo relaja. No, no, aquí quiero que sepas que hay un autor que se llama Aldous Huxley, ¿no? En su libro que se llama Las puertas de la percepción. Él nos habla del cielo y el infierno. Él dice que cuando una medicina, un estimulante, una droga, ¿no? Entra y altera las funciones cerebrales, habrá quien dice, vi cosas horribles, ¿no? Bueno, pero es horrible, lo explica el maestro Carl Jung, ¿no? O sea, esto inconsciente, o traes un inconsciente muy perverso, o muchos dicen, ah, vi cosas maravillosas, ah, quiere decir que tienen su conciencia más tranquila, pero algo se va a acomodar, algo se va a acomodar. Ese viaje, ese brinco que haces de tres, cinco minutos y regresas, te cambia la conciencia, te quita miedos, igual el insomnio, la depresión, o sea, son como cosas muy mentales, ¿no? Aunque hayas visto cosas horribles en ese viaje. No importa, o sea, no importa lo que tú hayas sacado, porque puede ser un miedo inconsciente. Te pongo un ejemplo, a lo mejor, yo le pregunto a algunos pacientes, ¿hasta qué edad recuerda de tu infancia? Y muchos dicen, no, no me acuerdo ni qué desayuna y tienen 50 años, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay un bloqueo en la mente de un dolor, de un trauma muy fuerte, ¿no? A lo mejor papá y mamá pelearon, o a lo mejor alguien iba a agredir a mamá, no estaba papá, o sea, eso se mete en el inconsciente y lo relacionas con la oscuridad. Entonces alguien dice, yo ya haciendo de noche no hay manera de que me saquen, me da mucho miedo, ¿no? Ah, es que veo las abejas, me da un terror, veo las arañas, entonces, esos miedos no son como algo natural, atrás de eso hay algo inconsciente muy profundo y eso muy profundo lo alcanzan a tocar las medicinas tan centrales. Igual, si alguien, yo veo que hay que canalizarlo porque hay gente que se dedica a lo que le llaman la ceremonia, ceremonias de peyote, ceremonia de honguitos, ¿no? Ya saben, María Sabina siempre hablaba de los honguitos, o sea, ayuda a abrirte la percepción, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas, muchas medicinas, así tú digas, me dijeron que me pusiera lodo así en el estómago y que se me quitaba y si alguien por ahí se ríe o le da risa, nuevamente les digo tengamos de paciencia porque cuando ocurren esas, cuando ocurren esas cosas yo observo que hay resistencia a aprender. Cuando alguien se resiste a aprender se le llama ignorancia y cuando alguien es analfabeta es el que dice no sé, pero enséñame, pues es el que está abierto, ¿no? Entonces, yo les digo ábranse las posibilidades, hay muchos resultados, pero estos resultados se van a dar siempre y cuando haya apertura, ¿no? Entonces, hay veces que tú lo mencionabas, ¿no? A Juan Gabriel le decíamos tienes que tomarte los orines, la famosa orinoterapia y sabemos que eso cura perfectamente, pero si te lo proponemos y tú dices no, estás loco, ¿a dónde vine? Me dijeron que me ibas a ayudar y no, pues sí, eso te va a solucionar, pero si... Pero si es buena la orinoterapia, entonces, pero me imagino que también tiene sus indicaciones, ¿no? Es que me la tome a la hora que se me enoje ni, ¿o cómo es eso? Sí, estoy de acuerdo, o sea, aquí lo que estoy mencionando es que cuando uno le da la sugerencia al paciente, el paciente tiene que hacer un salto de fe, un salto de fe es decir, pues dicen que con esto me voy a curar, pues le echo ganas, pero si se ponen a cuestionar, pero a ver, si la artritis reumatoide es una enfermedad alcoinmune, ¿cómo es posible? O sea, yo digo, ah, canijo, entonces le voy a decir que me inscriba a un curso, ¿no? Porque alguna vez me pasó, te lo voy a contar, es una anécdota muy chistosa, llegó una paciente más de 60 años, llegó lloriqueando, se sentía muy triste porque traía un diagnóstico, una cardiopatía, traía ahí ya un diagnóstico fatal de su corazón, entonces ella me dijo, vengo mala del corazón, ¿no? Y le dije, ¿traes diagnóstico? Y dijo, sí, mi hijo ya me dijo que estoy enferma del corazón, entonces yo le dije, ah, ante el diagnóstico de su hijo, yo no puedo hacer nada, o sea, sé que su hijo es un cardiólogo internacional, es de los mejores cardiólogos a nivel latinoamérica, es un cardiólogo de investigación, si él dice que no hay arreglo, entonces lamento mucho no poderle ayudar, entonces la señora me ve y me dice, no, pero es que mi hijo ni siquiera estudió la primaria, ¿no? Entonces me dio mucha risa porque dije, bueno, muchas personas se dejan llevar por, este, ¿cómo te vas a poner eso? ¿Y quién te dijo que bañándote con agua fría se te va a componer la tos? O sea, deben tener esa apertura, ¿no? Ahorita con lo que hablábamos de la orinoterapia, hay especificaciones, hay enfermedades específicas, pero si se les está dando el remedio, tienen que acceder a resolverlo, ¿no? Hay veces que hay momentos de caos, tú lo viviste, o sea, dices, sí me dolía, pero el tratamiento me dolió muchísimo, ¿no? Pero después ya me compuse, o sea, sí tiene... Pero ya estás tan mal y te sientes tan mal que la verdad es que ahí es donde cae el tema de, pues, lo que me tengan que hacer, pero háganlo ya, ¿no? Cuando vas, yo creo que nada más sintiéndote un poquito mal es cuando empiezas con la resistencia, no, mejor me tomo esto, no, mejor voy con otro, no, mejor, cuando estás en una situación complicada es cuando ya haces lo que te digan. Sí, yo siempre, yo siempre lo he dicho, ¿no? Ya, pues ya cuando se te están parando las moscas ya quieres consulta, ¿no? Hay periodos, por eso les digo, o sea, vayan a consulta, vayan a la triología, a donde tengan que ir. Yo normalmente doy consultas en un consultorio ubicado en la Ciudad de México y cualquier cita tiene que ser en mi WhatsApp, ahí aparece, 55 40 99 90 0 5. También tengo consultas en muchas partes de la República Mexicana, ¿no? Oye, por ejemplo, y si está una persona, digamos, en Suiza, ¿no? Y, pues dices que la puedes atender en línea, ¿no? Que eso ya nos ayuda mucho en este momento. Pero si tú le dices necesitas tomarte, ejemplo, un té de tal hierba, ¿no? Y que a lo mejor en ese país ni la conocen como luego pasa, este, ahí, ¿cómo, cómo, cómo resuelves el problema o el tema? Bueno, esto es, esto es muy sencillo, te lo explico. Yo, yo salgo a dar consulta a muchas partes de la, de la República Mexicana. Tú sabes que he viajado por muchas partes del mundo, he estado en Estados Unidos, he estado en Canadá, en Sudamérica, eh, eh, he ido a atender gente y también he ido a capacitarme, ¿no? Entonces, eh, ir a cualquier parte del mundo yo no tendría ningún problema, solamente se tiene que hacer la logística para ir. Si no fuera el caso, otra vez, eh, ocupamos la tecnología, ¿no? Ocupamos, eh, el internet, ocupamos paquetería, o sea, podemos hacer que la medicina llegue, ¿no? Efectivamente, puede que no conozcan un, una hierba en específico, pero se las, se las hacemos, se las hacemos llegar. O se las hace llegar, ah, pues eso está padre, está interesante, porque luego está bien complicado o no encuentran lo mismo y de nada te sirve que te den un buen tratamiento si no lo puedes hacer bien. Exacto, entonces, eh, les comento que, eh, tengo, eh, lugares donde doy consulta en Cuernavaca y, bueno, ahí aprovecho para saludar, a saludar a mi amiga Vanessa Perbelini y a mi tocaya Daniela Telles. Ellas, ellas manejan mucho lo que es el, las medicinas ancestrales, peyote, honguitos, ¿no? Eh, tenemos gente, consultas en, en el estado de Veracruz, en Zongolica, eh, en Catemaco, en Tebanca, Veracruz, en Tabasco, en Yucatán, en Oaxaca, bueno, no, no acabaríamos, ¿no? Sí, siempre, siempre andas así como, como por todos lados, en donde te quedas algunos días y atiendes a la gente que, que te ha estado buscando, te ha estado esperando, ¿no? Y eso está padre, porque si se ponen en contacto contigo, pues en algún momento podrían coincidir en, en alguna ciudad o en algún país incluso, ¿no? Ahorita está más complicado, me imagino, por el tema de la pandemia, pero, pero finalmente, pues, tú ven, ves la forma de, de hacerlo. así es, sí, sí, o sea, las cosas van a ir, van a ir mejorando, ¿no? Entonces, realmente, no hay un, no hay como un impedimento, ¿no? De hecho, así como lo estamos hablando, o sea, voy a tomar, voy a tocar un poquito el, el, el tema de la, la, la colitis, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien dice, bueno, ¿qué, qué me, qué me recomiendas en lo que llega a la consulta, en lo que me organizo, tengo dinero, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, lo que decimos ahí principalmente, uno, la colitis está relacionado a la culpa, la culpa también está relacionado con la prensión, con no dejar ir, con no soltar, ¿no? Entonces, hay que incrementar el consumo de agua, el consumo de, de verduras, pudiendo ser crudas, hervidas, en jugo, como sea, ¿no? Ok. También es bueno que usemos la fisiatría, en este caso, usemos el frío, un poco de hielo en una bolsa, y ponerlo en, en la zona para que el, el frío, eh, contrarreste el, el calor, ¿de acuerdo? Eh, tienen que, eh, relajarse, porque, eh, el estrés, la tensión, el miedo, la angustia, hacen que todo el cuerpo se, se tense, y entonces el intestino, no, no deja de ser parte de ello, y hace que, que se, la, la, la luz del tubo se cierre, y haya estos problemas, ¿no? Si tuvieran que tomar, eh, un, un té, o una tizana, ¿no? Pudiéramos poner cosas, eh, que sean como muy universales, eh, estoy hablando de que, aquí manejamos, la, la hierbabuena, o la manzanilla, o sea, algo para que, aquí arriba, sentirse uno a calmar, las respiraciones, ayudan mucho, ¿no? El, el que, uno mismo, se, se dé uno masaje, este, uno, consintiéndose, esas cosas que son tan sencillas, tan básicas, van a ayudar, o sea, eh, no esperen necesariamente a tomar un curso, para saber cómo se pone un imán, si positivo, si negativo, si adelante, si atrás, o sea, porque es toda una ciencia, ¿no? La acupuntura igual, entonces, pero se pueden hacer cosas, este, muy sencillas, muy básicas, ¿no? Claro. Si habláramos, lo de un dolor de rodilla, o sea, si a alguien le duele, en la parte interna de las rodillas, sabemos que, el hígado está, está en mucho estrés, o hay mucho medicamento, o hay, eh, el consumo de alcohol, o, eh, no se está manejando, eh, el estrés, pero llámale tensión, llámale enojo, llámale, algo está ahí, si las rodillas duelen por el centro, así, en el mero centro, por delante, entonces, el que está en crisis es el estómago, el estómago, está muy tenso, va a doler la rodilla, si duele por la parte lateral, afuera, estamos viendo que, el canal, de vesícula biliar, está muy activo, está muy activo, o hay grasas que no está absorbiendo, o pudiendo absorber el hígado, o le falta grasa, pero grasa, estamos hablando de, de grasas saludables, ¿no? claro, en este caso, el omega 3, o el omega 9, ¿no? Entonces, esto lo que se dice, ¿y si te duele toda, de todos lados, usted, Daniel, ya te la tienen que pegar? claro, si duele por la parte de atrás, está habiendo, eh, un problema, con vejiga, con riñón, esto se refiere a que, falta agua, o está conteniendo mucho la orina, o está manejando mucho miedo, entonces, eh, a veces, puede ser un dolor posterior, y se corre hacia adelante, puede ser de adelante, y se corre para atrás, por eso a veces, me duele mucho la rodilla, pero lo que hay que ver, es, eh, cuál es la parte que duele, y, y empezar a ver el significado, ¿no? De hecho, este, por ahí, no sé si les quiero mencionar, de los libros que voy a compartirles. Ah, sí, que tienen unos libros digitales, Daniel, que, que, que aparte, están como muy actualizados, ¿no? Por lo, por lo que me has contado, Daniel, este, cuéntanos, ¿qué, qué, qué traen estos libros? Cuéntanos un poquito. Bueno, voy a compartirles, eh, dos libros vía electrónica, a quien, me mande un saludo, acuérdense que deben suscribirse al canal, a los canales de mi amigo Jorgito, y decir, ya me suscribí, no, compárteme los libros, les voy a compartir dos libros, uno de ellos, habla de las causas, de, el, de por qué no se puede bajar de peso, ¿no? Ahí, ahí viene bioquímicamente explicado, ¿no? Por un doctor, bien, bien explicado, muy sencillo de comprender, para que ustedes vayan haciendo las correcciones nutricionales, ¿no? Él se basa muy, muy a la parte científica, y aparte les voy a dar otro libro digitalizado, en donde, este, nos habla, es un diccionario de enfermedades, ¿no? Entonces, si tú dices, a ver, dolor de cabeza, lo buscas, ¿no? Ah, y ahí aparece lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, para que lo vayas corrigiendo. Ah, que me duele el nervio asiático, buscas, ¿qué representa, ¿no? Entonces, eso, eso nos va a ir dando una, una idea más grande. Yo te voy a ir dando una orientación, si así decides, asistir a mi consulta, de todo este aspecto, eh, fisiológico, biomecánico, astrológico, o sea, te voy a dar todo un abanico, para que veas que no nada más, pues te dio gripa, pues porque, no sé, ¿no? Hacía mucho que no me enfermaba, ¿no? O sea, no, no, no pasas. De verdad, o sea, a mí lo que me diga Daniel, yo se lo creo, este, habrá veces que, 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 que me parece imposible, pero, pero más bien lo dejo, algún día voy a entender lo que me está diciendo, ¿no? Más bien, porque, porque, pues hay cosas que están muy avanzadas para él, que nosotros no las entendemos, y que se los digo, para que si van, y les empiece a hablar de cosas, que quizá no entiendan, déjenlo en eso, no lo entiendo todavía, algún día lo voy a entender, o voy a saber de qué me habla Daniel, porque la cosa no es tan sencilla, y verán, y les va a funcionar, de verdad, muy, muy, muy bien, incluso Daniel, yo me acuerdo, también cuando, cuando me dijiste de mi mamá, que mi mamá ya estaba, pues ya a punto de irse, ¿no? Y Daniel me habló de tiempos, de horas, de, de todo, o sea, y todavía me dijo, te puedo ayudar si quieres a extender un poco, que no se vaya tan rápido, ¿no? Y, y le dije a Daniel, no, o sea, que no, no quiero que sufra, no quiero que, que esté más de lo que tiene que estar, que se vaya en el momento que se tiene que ir, o que se vaya tranquila y bien, y dicho y hecho, así se fue, este, afortunadamente, y, 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 y en todo lo que me ha dicho, pues, Daniel, miren, latina perfecto, este, siempre un método diferente, y, y, y sabrá Dios, ¿no? La verdad es que también lo he visto, muy estudiosito, siempre está con sus libros, sus cosas, sus pláticas, sus conferencias, sus talleres, cursos, todas esas cosas, que obviamente es lo que lo hace, lo hace aprender y saber más, ¿no? Sí, ¿no, Daniel? Sí, así es, y, pues, fíjate que este, este tema que, que acabas de, de, de tocar, eh, yo había pensado mencionarlo, pero de repente dije, bueno, a ver si no se crea, ¿no? Duda, alguna, alguna angustia, ¿no? Yo, yo soy muy científico, pero sí, efectivamente, también me he dado la tarea de estudiar medicina tradicional mexicana, lo que se le conoce como el chamanismo, y entonces, ahí, estas curas con, con hierbas, esas limpias, estos sistemas adivinatorios, ¿no? La lectura del tarot, o sea, muchas cosas, eh, pueden ser leíbles, ¿no? Entonces, eh, prácticamente es leíble todo, ¿no? Se puede saber con piedras, con monedas, con hojas, con huesos, con café, con arena, con el agua, entonces, eh, todo, todo ayuda a, a que yo tenga datos para poder saber, aquí, en el territorio mexicano, eh, mesoamericanamente hablando, desde tiempos ancestrales, eh, se sabe que la cultura azteca, la cultura maya, eh, se manejaba mucho la llamada brujería, ¿no? Cuba, África, se sabe que tienen su propia magia, China, también tiene una magia impresionante, Egipto, no se diga, entonces, eh, sí es real, sí existe, ¿no? Eh, tiene todo un proceso, ¿no? No porque digan que te van a hacer chambacú, dices, ay, ya, me siento mal, no, no, no funciona, es una ciencia, hay que saberla hacer, ¿no? Pero sí, efectivamente, eh, empiezo, digamos que desde lo más básico, desde el cuerpo, cómo te alimentas, este, cómo te hidratas, ¿no? Daniel Goleman, que, eh, es un psicólogo americano, que él, él, él habla de, de esta parte de las emociones, y nos va explicando, ¿no? Cómo, cómo, cómo ocurre, ¿no? Depra Chopra, también médico hindú, nos explicó, Osho también, o sea, hay mucha, mucha información, eh, ahorita Luis Brau, o Enrique Bourón, que son gente que, se ha expuesto, ¿no? Ante el público, ante el mundo, para hacernos, hacernos saber, eh, por qué, por qué nos da un virus, por qué nos da una bacteria, ¿no? O sea, qué estamos pensando, que dejamos que se desarrolle, entonces, eh, yo si en algún momento, yo, yo te digo, oye, sabes qué, te haría bien que vayas a un temazcal, ¿no? A lo mejor dicen, no sé qué es un temazcal, ¿no? Entonces decimos, ah, bueno, pues va a ser un lugar donde vas a, vas a tener, eh, una vivencia, donde van a generar vapor en una casita, ¿no? parece un iglú, los temazcales es un iglú, te genera vapor, pasados unos minutos, después de meditar, o de hacerte reflexiones, dentro del temazcal, salen, ¿no? Se duchan con agua fría, hay contrastes, agentes físicos, frío y calor, entonces, si eres una persona que no hace ejercicio, pero tienes que sudar para que las toxinas salen, el temazcal es una opción, yo he tenido la fortuna de estar en muchos temazcales, y uno de los que recomiendo mucho es el de mi amigo Oscar Almazán, y Teresa Favila, ellos están en Ciudad de México, cerca de, de lo que es, este, Tlahuas, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que tienes un proceso en el cual, este, necesitamos el apoyo de un homeópata, o necesitamos algún tanatólogo, o sea, algo, vamos haciendo la interconsulta, para que también avances, ¿no? Es decir, yo sé que con la homeopatía te vas a, a solucionar, pero si te canalizo ya con un homeópata, entonces, él, él va a decir, ya traigo este diagnóstico, y vámonos, ¿no? Entonces, claro, sí, efectivamente, hay gente que, eh, eh, tuvo algún, algún evento, y revisamos a través de la adivinación, a ver si no es algo energético, ¿no? Pero si lo fuera, no hay problema, o sea, vemos las, las formas, ¿no? ¿Y si hay quien te llega de plano con brujería, como, como tanta gente dice, que sí traen el mal? Sí, 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 sí llega, ¿no? En Mesoamérica se le conoce como mal de ojo, así, trae mal de ojo, trae el mal aire, ¿no? Eran las palabras de los ancestros aquí en México, los mexicas, ¿no? Pero ya las traducciones modernas decimos, o sea, traes brujería, ¿no? Pero esas intenciones, o sea, cuando alguien, eh, no sé, imagínenselo, yo sé que no existen, pero bueno, imagínense un envidioso cerca de ustedes, ¿no? Entonces, su intención, su pensamiento, su, su mala vibra, mala vibra, o sea, eso se recarga en, en tu energía, y sí, sí ocurre que se sienta uno, se sienta uno mal, ¿no? Pero si no se abren a las posibilidades de decir, ok, te vas a bañar con esto, con aquello, y te vas a refrescar, o sea, si ellos dicen, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, eh, sí, cuando platicaba yo mucho con, con Alberto, este, eh, platicábamos que, eh, la guerra, la guerra es necesaria, ¿no? La oscuridad es necesaria, es decir, en nuestro mundo psicológico, dividimos siempre al mundo en dos partes, uno de lo que está bien y uno de lo que está mal, uno de lo que está arriba y uno de lo que está abajo. Cuando hacemos estos juicios, nos metemos en problemas, ¿no? Entonces, eh, hay que evitar los juicios, ¿no? Eh, muchas veces, eh, si ustedes se observan, el estar haciendo juicios, momento a momento, momento a momento, eso hace que el pensamiento propio empiece a generar malestar, Todo está mal, nada está bien, pero en general, eh, esto, esto lo hago con, con todos los pacientes, porque hay actos inconscientes, que nosotros, eh, no le damos importancia, pero en realidad sí se llegan a, a, a sentar, ¿no? Cuando a un paciente le, le decimos un ejemplo, ¿no? Eh, mira, tienes, eh, los triglicéridos altos y el colesterol, porque, eh, el hígado, y estos, estos ácidos grasos, representan el amor en tu vida. Entonces, por ahí no te sientes amada, por tu papá o por tu pareja. En automático, diría mi amiga Vanichita Rodríguez, ¿por? ¿no? ¿De dónde? Eso no es verdad, ¿no? Son aspectos inconscientes, ¿no? Entonces, un saludo a Vanichita. Entonces, estos aspectos, cuando, como lo que tú acabas de decir, o sea, va a haber cosas que les voy a dejar saber, y el que diga, no, pero no me checa, no, yo siento que no, ¿no? Yo no soy así, también, de repente uno dice. Sí, porque hay gente que les pregunto, ¿eres feliz? ¿no? Y entonces tienen así, 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 ¿no? Claro, estoy feliz, entonces les digo, oye, si se lo decimos a tu cara, ¿no? Para que sea congruente, ¿no? O muchas veces les digo, ¿y cómo te llevas con tu familia? Uy, súper bien, ¿no? Nos llevamos bien. Oye, si le preguntamos a tu familia si son felices a tu lado, ¿no? O sea, porque la perspectiva cambia, ¿no? Claro. Imagínate, cuando se va alguien neurótico a trabajar, dicen, ay, qué bueno que se fue a trabajar. Ya, que no, que no venga hasta mañana. Que no llegue, ¿no? Yo explico, todas esas cosas, a veces las hacemos de forma inconsciente, ¿no? Yo a veces les digo a mis pacientes, tienes para pagar, no me refiero a lo monetario, o sea, si tú vas a poder cargar un resentimiento, no lo voy a perdonar, no lo voy a, ok, no lo perdón, pero tienes para pagar, o sea, vas a aguantar las migrañas, los dolores de cuello, la desalineación de columna, la gastritis, los dolores en los pies, el ardor en los ojos, o sea, vas a poder con todo eso, adelante. Si tú decides renunciar, es perdonarte a ti, ¿no? Por haber hecho un juicio, muy duro, sobre la situación que te pasó a fuera. Si esto, otra vez, no, no lo quieren trascender, cada quien tiene su momento, ¿no? Su espacio, entonces, ya, ya, ya aparecerá, ¿no? Eh, sabemos que la enfermedad, a veces resuelve, lo que en vida, con dinero, con psicología, no se puede, ¿no? Entonces, a veces es necesario que la enfermedad entre nosotros para que domestique nuestro espíritu, ¿no? Porque a veces ese espíritu de rompancia, ese espíritu de soberbia, ese espíritu de, ¿no? Ya, ya sabes, ¿no? A mí no me hace nada, ¿no? Ándele, entonces, hay, hay enfermedades muy violentas que llegan a, a darnos ahí nuestra, nuestra nalgada, órale, ¿no? A entender que sí te pueden hacer y mucho, ¿no? Ok, Daniel, pues muchísimas gracias, Daniel. Entonces, cualquier cosa, pues la gente ahí se puede comunicar contigo, ahí está tu WhatsApp, mándenle un mensajito a Daniel, saquen una cita, mándenle la foto de las suscripciones para que les mande su libro, lo que quieran hacer, de verdad, yo les puedo decir, y, 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 lo ha dicho públicamente, toda nuestra confianza con Daniel en lo que nos ha ayudado y, este, y se los recomendamos ampliamente y que quede claro que, que esto ni Daniel ni nadie nos pagó por decirlo, lo estamos haciendo porque somos amigos y porque confiamos en él y sabemos perfectamente que puede ayudar a la gente. Así que, bueno, pues muchas gracias, mi Daniel, cuídate mucho. Saludos. Gracias. Gracias. Y gracias a todos, pásenla bonito, bonita noche, hermanas, con salsa, cuídense mucho. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.